¡Hola! ¿Qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy aquí en Productora 69 y Amazon les quiero presentar un libro que de verdad vale mucho la pena que ustedes lo pudieran comprar, que lo pudieran adquirir, porque tiene historias que casi nadie se atreve a contar, que son cosas que son bien sabidas y bien confirmadas por su escritor. Entonces les quiero decir que este libro, Los Escándalos, escrito por Rafael Lórez de Mola, realmente vale la pena que lo tengan en su casa, que lo tengan en su biblioteca, o simple y sencillamente que lo traigan en su bolsa y lo lean ahí de vez en cuando para que vean cómo se maneja el mundo del espectáculo y el mundo de la farándula, el mundo de la política en nuestro querido México. Rafael Lórez de Mola, como muchos saben, bueno, de entrada es abogado, es locutor, es periodista, es escritor del señor, y tiene una larga trayectoria dentro del mundo político de México, ha hecho varias cosas, ha estado incluso participando para algún puesto importante dentro de la política y algunas veces lo ha conseguido, en otras ocasiones ha tenido que salir del país corriendo, como fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que al hablar tan directamente de las cosas que hacía este señor, bueno, pues tuvo que salir corriendo, o de lo contrario, corría peligro su vida. Rafael Lórez de Mola escribió este ensayo que de verdad vale mucho la pena por las historias que tiene. Fíjense nada más, les voy a contar un poquito de las cosas que ahí pueden encontrar. De entrada, de entrada, pues él platica sobre uno de los hijos de Miguel de la Madrid, Miguelito de la Madrid Cordero, que a lo mejor muchos no lo sabemos o no lo sabíamos, pero él estaba inmiscuido dentro del rollo del narcotráfico, o está, no lo sé, es la parte de lo que cuenta Rafael Lórez de Mola, y dice también que, digamos, que uno de sus grandes amigos de aquel momento en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues era un tipo morenazo, fuerte, guapote, grandote, así muy bien armadito el muchachito, y que no se le despegaba a Miguelito. Entonces, tanto así, que en alguna ocasión, pues ellos iban en un elevador, en un penthouse en el que habitaba Miguelito, ahí frente al parque hundido, aquí en la Ciudad de México, y que iban en el elevador, obviamente, con sus guaruras y demás, pues miren, que les valió gorro, y sin importarles que fueran con los guardias de presidencia, ni mucho menos, pues que en el mero elevador hicieron de las suyas. Esta es una de las historias que cuenta Rafael Lórez de Mola. También habla sobre Luis Miguel, Luis Miguel justamente, y la relación que tuvo con la hija de Carlos Salinas de Gortari también. ¿En qué terminó todo eso? ¿Realmente qué pasó en el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara, donde se suscitó todo el escándalo? ¿Qué pasó con Luis Miguel? Porque ustedes recordarán que en algún momento Luis Miguel tuvo que salir del país, o más bien lo sacaron del país justamente en ese sexenio, y dejó de dar conciertos, y dejó de hacer música, y dejó de hacer muchas cosas. De hecho, la gente de Carlos Salinas de Gortari, pues lo metieron a una clínica de rehabilitación para que dejara de consumir pastillas, porque era una de sus grandes adicciones, las que tenía en ese momento Luis Miguel. También esto lo habla, también habla de la relación tan comentada de la actriz Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, cómo se conocieron, qué pasó, si realmente tienen hijos o no, si sigue la relación o no. Todas estas cosas las cuenta Rafael Auret de Mola, y de verdad que las cuenta sin pelos en la lengua, y directo como le gusta hablar al señor. Y para los que eran seguidores, o simplemente no lo soportaban al señor José López Portillo, también expresidente de México, pues aquí en este libro de los escándalos, pues también narra los últimos días o los últimos meses de José López Portillo, en donde dicen que era ya el maltrato que tenía de parte de los hijos y de su esposa de ese momento, pues ya era bastante fuerte, que en realidad al señor nadie lo cuidaba, nadie lo toleraba, estuvo batallando mucho, le daban de pensión 56 mil pesos, que para un presidente pues es muy poco, y que de hecho en algún momento le tuvo que escribir a Cedillo, pues que estaba gobernando, que estaba más bien sin la presidencia de México en aquel momento, y le tuvo que pedir que un aumento en la pensión. Entonces imagínense, todas estas cosas las habla, habla de otros políticos que eran bisexuales, otros que estaban casados y tenían sus novios, en fin, de verdad habla de escándalos que vale la pena leerlos, conocerlos, y saber, la verdad es que está un poquito caro el libro, vale 2 mil 942 pesos, que son alrededor de 150 dólares, creo, si no me equivoco, el caso es de que sí está carito, pero vale muchísimo la pena, obviamente no es fácil que un periodista hable tan directo y tan fuerte, como lo está haciendo Rafael Loret de Mola. Entonces bueno, pues para los que les interese comprar este libro de los ensayos, pues que la verdad es que ya, ya quedan muy pocos libros, porque se dejó de editar, entonces ya nada más quedan los que, los que están los últimos números que quedan por ahí. Entonces les vamos a dejar el link para que lo compren a través de nosotros, de Productora 69 y Amazon, y les llegue hasta la puerta de su hogar, y lo lean y lo disfruten, como de verdad lo he disfrutado yo. ¿Está bien? Entonces bueno, pues les dejo este, esta recomendación de este libro, Los Escándalos de Rafael Loret de Mola, no se les olvide, aquí abajito tenemos el link con el que lo pueden comprar, y créanme que nos ayudarán muchísimo. Muchísimas gracias, mi nombre es Jorge Carvajal, y los espero en otra emisión de Productora 69 y En Shock.